Para nosotros es un partido muy importante, nos jugamos más que tres puntos y vamos a Elche a ganar. Creo que Valencia va a cualquier campo y va a sacar los tres puntos y el domingo no será menos. Al final el parón es para todos los equipos, a nosotros no sé si nos ha venido bien o mal, pero creo que el equipo está concienciado de que el domingo no jugamos mucho y que tenemos que ganar como sea. No, creo que no sea esa la cuestión, pero creo que el Valencia tiene potencial o el equipo tenemos un potencial para, por lo menos para mi punto de vista, para estar más arriba en la clasificación. Y por eso creo que nos jugamos mucho, porque si ganamos creo que el equipo va a salir reforzado, va a coger confianza y luego jugamos un partido en casa. Sería los últimos tres partidos, dos ganados, uno empatado y luego jugando en casa, pues creo que se nos pondrían las cosas un poco a favor. Hombre, al final jugadores que han sido habituales para ellos o que están contando y que están haciéndolo bien, pues bueno, es importante que no jueguen contra nosotros o contra cualquiera. Pero ya te digo que nosotros vamos a mirarnos a nosotros, hacer las cosas bien nosotros y luego ya veremos. Sí que es verdad que cada partido es un mundo y da igual que no jueguen jugadores importantes para ellos, porque va a ser muy difícil igualmente. Y creo que ya te digo que no debemos pensar en eso, debemos pensar en que jugamos contra un gran equipo, que está jugando bien al fútbol y nosotros tenemos que de primer minuto demostrar que vamos a sacar los tres puntos y con intensidad, con actitud, con ganas. Y creo que si empezamos así el partido y lo acabamos, puede pasar cualquier cosa. El fútbol puedes perder, empatar o ganar, pero creo que si salimos de primer minuto concienciados, creo que casi seguro saldrá algo positivo. Hombre, pues al final, como todos, al final el fútbol es cosa de resultados y todavía no hemos encadenado cuatro o cinco partidos consecutivos ganados y es difícil, ¿no? Al final cuando no tienes una regularidad de partidos ganados cuesta estar arriba, cuando en casa a lo mejor no están saliendo las cosas como nosotros pensamos o queremos, que nuestro campo tiene que ser un fortín y sacar la mayoría de los puntos no está siendo así. Y creo que por ahí va un poco el problema, ¿no? Que al final no estamos siendo regulares en los resultados, en encadenar cuatro o cinco victorias consecutivas y creo que de ahí está el problema, ¿no? De que estamos no menos en la clasificación. Hombre, pues no lo sé, hoy se ha entrenado bien, ha hecho todo con el grupo, es un gran jugador y al final el que decide es el míster. Si el míster decide que juegue, pues ayudarle, que nos ayude a nosotros con sus características y con su juego y al final la decisión la tiene el entrenador. Hombre, a la primera pregunta sí que es verdad que no sé, que al final no hay que buscar excusa ninguna porque no la hay y sí que es verdad que nosotros parece que todos los partidos remamos a contracorriente, que siempre empezamos por detrás en el marcador o empezamos ganando y al final nos llegan dos veces a portería y no sé, al final nos meten un gol y medio y no sé, cada llegada que nos hacen lo pagamos muy caro, cada error que tenemos lo pagamos muy caro y al final pues yo creo que hay que pulir un poco eso. Al final la élite del fútbol, los detalles cuentan mucho y creo que tenemos que ver eso, ¿no? Dar importancia mucho a los detalles y ser mucho más contundente tanto en nuestra área como en la del rival. Y bueno, respecto a lo que dijo ayer Coro, pues bueno, pues ellos verán. Al final creo que el Valencia es un gran equipo, que tiene unos grandes jugadores y que va a ir a ganar a cualquier campo. O sea, el campo de leche, por supuesto que va a ser muy difícil. O sea, el Bernabéu, al final ellos son recién ascendidos y por supuesto se enfrentan contra un grande como somos nosotros. Y al final, pues bueno, pues ellos verán, pero creo que va a ser un partido muy complicado para ellos también. No, sí que es verdad que me está ya, parece que nos está costando un poco, que no conseguimos de arrancar y a lo mejor por eso quizás tuvimos no menos en la clasificación. Si no, estaríamos creo que mucho más arriba. Pero ya te digo, al final nosotros estamos tranquilos. Sí que es verdad que con ganas de dar una alegría a la afición, de jugar bien en casa, de sacar tres puntos en casa con buenas sensaciones. Pero ya te digo, que eso llega después de Elche. Al final es partido a partido, ahora nos toman un campo muy difícil. Parece que fuera de casa, no sé, nos cuesta un poco menos o nos liberamos a mejor nosotros un poco más, no lo sé. Pero ya te digo que al final nosotros pensamos en el partido del Elche y luego pensar en el partido del Swan, si no pensamos en muchas más cosas. Hombre, pues al final cada partido requiere unas cosas, el míster quiere unas cosas para el equipo o cómo se le puede hacer más daño al rival y quiera mejor más verticalidad que a mejor otro estilo de juego. A mí, personalmente, no sé quién. Yo soy un jugador de características de tener el balón, de tener la posesión, de controlar el partido. Porque mi idea del fútbol es el que mantiene el balón en el centro del campo y que tiene el control del juego en el centro del campo tiene mucho partido ganado. Luego puede pasar cualquier cosa, pero ya te digo, yo soy partidario de tener la posesión, de tener el balón y de crear tú el peligro y crear tú las ocasiones y llevar tú el peso del partido. Pero ya te digo, yo soy partidario de tener el balón, de tener el balón y de crear tú el partido. ¡Gracias!